Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito o un naki Buria flota como el Saki-Saki Prende los motores, cago a Saki En la discoteca Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki rumba